La educación es muy importante para la prevención de esto y para que se conozca y debe estar eso en la malla curricular, educación sexual integral, la educación sexual integral que hasta hoy no está en la malla curricular, eso le compete al Poder Ejecutivo, eso debe hacer el Ministerio de Educación. Gracias por ver el video.